Dios, soy capaz de acabar hasta con el nido de la perra donde a alguien se le ocurre la gracia de meterse con algún miembro mi amigo. Camino que la gran puta vida me van a coger y que el nivel de la gente se vuelve a matar a todos los que van a perder para siempre. Fresco de nebo, entro al fuego, como un terremoto, tiembla el suelo, volvió Mendoza, escupiendo veneno. Todos mis enemigos desaparecieron, me estilo es raro, vine al cansado, mis lo han tratado, no lo han logrado. Pasan los años y estoy fracasado, el código de Mendoza no han descifrado, mi nombre es viejo. Pero el carro es nueve, mi corre es nueve, mi flow es nueve, mi gafa es nueve, mi disco es nueve, mi combi es nueve, mi Jordan's new. I feel so clean and so fresh cuando me ve a tu mujer, detrás de mí va a correr. Cabrones, once again I'm in it, no se equivoquen, tengo par de unza de agua y una caja de doce en el estudio. Me paso de este día y de noche haciendo estas canciones, matando todos estos lambones. Te mató con mi letra, de rap soy el patrón del mal. Te maté con el ritmo, de mí no hay que se pueda salvar. No puedes conmigo, quédate escondido, yo soy un bandido, evítate el castigo. Acabar contigo, tu foto hostilo. Para mí es sencillo como darte un tío like the realest one in this motherfucker. Siénteme, you know what's up, capsule on with my windows up. Los envidiosos, they be like fuck. No tienen swag, no tienen flow, uno a uno se van a morir, let's go. Le acabamos de demostrar a nuestra clase dirigente que de seguir así, difícilmente alguno de ellos se vuelve a morir de viejo en este país. ¿Dónde más le duele? No, y los que faltan. ¿Cómo has dicho, vamos a bajar más este? La muerte tiene que ser nuestro instrumento de poder. La única manera que tenemos de hacernos entender así, con acciones concretas, sólidas, contundentes. La muerte tiene que ser nuestro instrumento de poder. La muerte tiene que ser nuestro instrumento de poder.